Mirando las encuestas el día antes de las elecciones, el escenario parecía claro. Joe Biden ganaría ampliamente frente a Donald Trump, el Senado habría pasado a manos demócratas y en la Cámara de los Representantes habría aumentado el número de escaños azules. Sin embargo, ya desde la noche del 3 de noviembre, la situación fue bastante diferente. Biden salió perdedor en varios estados cruciales como Florida, Maine y Iowa. Los demócratas perdieron varios escaños en la Cámara y el destino del Senado se decidirá con las segundas vueltas en Georgia el 5 de enero. Fue evidente que como en 2016, las encuestas se equivocaron otra vez. En esta época, los republicanos en Estados Unidos parecían estar menos dispuestos a participar en encuestas que los demócratas. Podríamos haber hablado con suficientes republicanos, pero los que se prestaron a ser entrevistados podrían no haber sido muy representativos del partido. Ella es Courtney Kennedy, directora de las investigaciones de encuestas de Pew Research Center y subraya que los errores fueron más grandes a nivel estatal que nacional, donde Biden al final ganó, según proyecciones, con más de 5 millones en el voto popular y logró 306 votos electorales, obteniendo algunos estados fundamentales como Pensilvania. Al contrario, cuatro años atrás, casi nadie fue capaz de predecir la victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton. El hecho, según los expertos, fue desestimar el rendimiento de los republicanos en primer lugar del presidente en estas elecciones, mientras muchas encuestas sobrevaloraron la ventaja de los demócratas. Entre los republicanos con los que hablamos, de los que dijeron que votaron por Donald Trump en 2016, muchos señalaron que estaban cambiando y nos dijeron que votarían por Biden. Basado en las elecciones, me pregunto si esto fue realmente cierto. De hecho, Kennedy cree que también el COVID-19 ha podido tener un impacto sobre las encuestas, siendo un factor totalmente nuevo e impredecible. Y al final es verdad que a menudo el margen de error no fue tan amplio entre las encuestas y la realidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.